A las 8 de la mañana, 45 minutos, volvemos con Pablo Cruz, que hoy tiene desayuno musical a la distancia desde Ibagué, con quien es muy buenas vidas, Pablo, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, regresamos con la información de la cultura y el entretenimiento, y esta vez para nuestro desayuno virtual a la distancia, con un cafecito, porque ya mismo nos vamos para Ibagué, en el departamento del Tolima, porque ya llega el Festival Nacional de la Música Colombiana, y esta musiquita, escuchemos esta. De regreso a mi tierra, volví a mis lares, cabalgó, no, cabalgando el son de mis lejanos recuerdos, y al volver, que siga el de acto docturnal cantándola, por favor. Otra vez, en mi mente quedó grabado, en mi mente quedó grabado el paisaje, su primera, su primera. Ahí lo ven ustedes, señor. La música colombiana es lo más lindo, por eso se llevará a cabo virtualmente la edición 34 de Festival Nacional de la Música Colombiana, y aquí está con nosotros el dueto nocturnal, quienes son embajadores de este bello festival. Bienvenidos muchachos, ahí nos saluda Vladimir Ardila y Alfonso Ricardo. Tremendas voces. Bienvenidos arriba a Bogotá. Hola Paulo, buen día para todos, aquí en esta mañana ya preparando nuestro desayuno, con mi compañero del dueto nocturnal, Alfonso Ricardo. Alfoncito, ¿qué vamos a preparar nuestro desayuno? Bueno, tenemos pinceta de huevos, los ingredientes son jamón serrano o jamón azul y de elección, un queso madurado en este caso, o queso también de li de elección, champiñones y rúgulas para darle un toque verde y huevos para cuatro personas. Bueno, aunque este no es un desayuno muy típico bogotano, pues hace parte también de esta mezcla cultural que tiene nuestra capital por nuestros orígenes diversos. Mientras Alfoncito prepara este desayuno, yo les voy contando que estamos felices de que ya se nos viene encima la 34ta versión del Festival Nacional de Música Colombiana, este año virtual. Disfrútalo desde casa. Un espectáculo maravilloso en homenaje al folclore colombiano de Ibagué para el mundo entero, para todos ustedes que nos pueden acompañar desde sus casas. Desde sus casas, claro, es un evento virtual y nos pueden acompañar desde sus casas, por supuesto. Oiga, ¿vieron esa piceta de huevos? Delicioso se ve, ahí están los ingredientes, quesito, todo ya está picado y ralladito. Y luego al final se aplica todo esto, se mezcla el huevo y queda una piceta de huevo rico para hacerle a los muchachos este fin de semana, por ejemplo. Muy buena mezcla, la de Luis y Alfonso Ricardo. Háblemos muchachos de detalles del festival, de esta edición, porque yo sé que no es nada fácil. Hablemos de las fechas, por supuesto, y cómo la gente puede participar. Bueno, pues les queremos contar que este año va a ser espectacular nuestro festival. Se va a realizar desde el 12 hasta el 17 de octubre, por las redes sociales de la Fundación Musical de Colombia y del Festival Nacional de Música Colombiana. Transmisión por Canal 13 y por el canal regional de Ibagué, EIC, en el Tolino. Cantidades de eventos. Es un festival muy grande, con muchos escenarios. Tres concursos. Concurso Nacional de los Estos Príncipes de la Canción. Concurso Nacional de Canción Inédita, el de Honor Buenaventura de Valencia. Y concurso departamental Cantalicio Rojas, que reúne las expresiones departamentales regionales de todas las latitudes del Tolima Grande. Transmisión por redes sociales, como les decía, desde casa para que lo disfruten todos ustedes en la seguridad, en la prudencia, en la responsabilidad que debemos tener en estos momentos en Colombia. Todos en casa, a disfrutarlo desde casa, de Colombia para el mundo. De Colombia para el mundo, un festival que nos enorgullece, dirigido por Doris Morera de Castro, la directora de la Fundación Musical de Colombia. Un saludo a la distancia, a toda su gente, a Doris, la señora Doris, que lleva más de 34 años dedicada a esta bella fundación, a este bello festival tan lindo que enorgullece, enaltece nuestra música colombiana. Así que un gran saludo para ella, para Sandrita Castro y todo su equipo de trabajo, quienes trabajan arduamente por llevar a cabo el festival y no dejarlo morir, pese a las circunstancias de la pandemia, lo están haciendo virtual. Muy bien por eso, y el dueto nocturnal, que son embajadores musicales de este bello encuentro. Gracias chicos por estar aquí con nosotros, las redes sociales, cómo hacen para seguirlo, y ¿sabes qué? Les voy a pedir un pedacito de Uri, el himno de la Fundación. Muchachos. Antes que nada, agradecerles a ustedes, a Citi TV, por darnos este espacio para difundir esta información. Recuerden, 12 a 17 de octubre, Festival Nacional de la Música Colombiana, este año celebrando los 470 años de Ibagué, también coinciden las fechas. Recuerden seguirlo por las redes sociales de la Fundación Musical de Colombia, del Festival Nacional de Música Colombiana, por la Radio Nacional, por Canal 13, y por el canal PIC de Tolima. Nos vamos a despedir, enfocando un momento en este delicioso desayuno que ya, ya casi está listo para comer. Una pizza de huevos. Y seta pizza de huevos. Y seta huevos, lo quieren llamarle. Y con una despedida muy musical, un fragmento de Uri, que es el himno de la Fundación Musical de Colombia. Y así mi triste vida, pasará listo que era, cambiando mis dolores, por perdida pasión. Sultán siendo querido, de huevos. Y ahorita necesitará, quitaráme la vida, por darte el corazón. Los esperamos a todos, muchas gracias. Y así mi triste vida, pasada y listo que era. ¡Ah, qué bella música! Uri, de nuestra música colombiana, de las más bellas. Gracias mucho por estar aquí con nosotros. Como lo dicen ellos, los esperamos virtualmente a través de las páginas del Festival Nacional de Música Colombiana. Ibagué 470 años, hombre. Felicitación a toda la gente de Ibagué en esta bella celebración. Muy bien. Gracias, chicos. Y se ve muy buena esa piceta de huevos. Bien, gracias. Allá estaremos virtualmente en el Festival Nacional de Música Colombiana.